La enfermedad vascular cerebral, EBC, también conocida como ictus, es primera causa de discapacidad y una de las 10 primeras causas de muerte en México. ¿Cuándo ocurre la enfermedad vascular cerebral? La EBC se desarrolla cuando el suministro de sangre en una parte del cerebro se interrumpe o se reduce. Esto impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes, ocasionando que las células cerebrales mueran. Esta enfermedad se clasifica en hemorrágica o isquémica. La hemorrágica, también llamada derrame cerebral, se presenta cuando un vaso sanguíneo se rompe, causando un sangrado dentro del cerebro. Se estima que el 30% de los casos de EBC son de tipo hemorrágico. La isquémica, infarto cerebral o embolia ocurre cuando el flujo de sangre se interrumpe por una obstrucción en un vaso sanguíneo. Este bloqueo puede ser causado por grasa o un coágulo de sangre. El 80% de los casos de EBC son de tipo isquémico. En México, una de cada cinco personas que sufren infarto cerebral fallece y tres de cada cinco pueden quedar con secuelas, algunas incapacitantes. La enfermedad vascular cerebral o EBC es un problema de salud pública por su alta incidencia en la población. Esta enfermedad es la causa de la mitad de los problemas neurológicos atendidos en los hospitales generales. Cuando esta enfermedad no es tratada a tiempo, puede ocasionar secuelas como parálisis en una o varias extremidades, dificultad para caminar, falta de equilibrio y rigidez. En algunos casos se puede perder sensibilidad en algunas partes del cuerpo. También se presentan problemas en el habla, para comer o beber, problemas en la visión o dificultad para controlar las emociones. Cuando está ocurriendo la EBC, hay síntomas que ayudan a detectarlo. Estos son cara colgada, debilidad en un brazo, en una pierna o en ambos, mano pesada, deformaciones en el rostro, visión borrosa en uno o ambos ojos, mareos, pérdida del equilibrio o caída sin explicaciones. Cuando una persona presenta estos síntomas, hay una ventana de cuatro horas y media para que reciba atención médica y que se reduzcan las posibilidades de tener secuelas. En nuestro país, cada año se registran 170.000 casos de EBC. De ellos, 34.000 pueden fallecer en los primeros 30 días y 7 de cada 10 quedarán con alguna discapacidad. Existen factores de riesgo que incrementan las posibilidades de padecer una EBC. Uno son los factores controlables, como hipertensión, principal factor de riesgo, diabetes, tabaquismo, colesterol, triglicéridos elevados, mala alimentación, sobrepeso y obesidad, sedentarismo, enfermedad renal y factores de riesgo no controlables. Ser de sexo masculino, tener predisposición genética, tener más de 50 años en el caso de las mujeres, tener más de 45 años en el caso de los hombres. La EBC es prevenible en 9 de cada 10 personas y depende del cuidado que tengamos cada uno de nosotros y las acciones que apliquemos para prevenir que ocurra, como mejorando los hábitos alimenticios y adoptando una dieta más saludable, manteniendo un control regular de la presión arterial después de los 40 años, evitando el consumo de alcohol y tabaco. Seguir un tratamiento médico en caso de padecer alguna de las enfermedades consideradas como factor de riesgo. Para facilitar la identificación de los síntomas de una EBC, te recomendamos aplicar la estrategia del camaleón. K. Cara colgada. Ma. Mano pesada o debilidad en el brazo, pierna o en ambos. Le. Lengua trabada. On. Ponerse en acción y acudir al médico. Camaleón. Recuerda que las primeras horas son determinantes para evitar daños mayores, secuelas o incluso la muerte. El Día Mundial del ICTU se celebra cada año el 29 de octubre y tiene como objetivo dar a conocer los factores de riesgo y signos de alerta para una identificación temprana y evitar los accidentes cerebrovasculares. Además, busca crear conciencia en la población sobre la gravedad de esta enfermedad. Recuerda que cerca del 90% de los infartos cerebrales que ocurren por primera vez se pueden prevenir. Aprende a identificar los signos de alarma y recuerda que cada segundo cuenta. para una mejor recuperación o incluso salvar la vida. Instituto de Salud para el Bienestar. Gobierno de México.